Hola, hola mis amores, para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Espero que disfruten muchísimo esta receta saludable. La hice con muchísimo amor para ustedes. Está súper fácil y rápida de hacer como nos gusta y aparte de eso está riquísima. Así que si es que quieres saber cómo la hice, vamos a comenzar. Ok mis amores, lo primero que vamos a necesitar para preparar estas French Toast, es como siempre, yo utilizo mi pesa y esto es para más o menos medir la cantidad de leche o huevos que vaya a utilizar. Me ayuda muchísimo. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener nuestra pesa y voy a poner encima mi plato. Y lo que vamos a necesitar de ingredientes para estas French Toast, van a ser alrededor de 4 huevos. Bueno, les voy a poner los huevos por aquí. Van a ser como 4 huevos. Va a ser, este, depende de cuántas vayas a ser, este, vamos a necesitar pan. Yo voy a utilizar este de aquí. Puedes tú utilizar este pan con menos contenido de carbohidratos o como a ti más te guste. Vamos a utilizar leche. Yo estoy utilizando esta leche de almendras que me gusta muchísimo. Este es de la marca de Walmart y tiene 30, este, 30 calorías por serving. Vamos a utilizar también canela que, uff, le da un sabor súper rico a las French Toast. Y vamos a utilizar vainilla. Este, eso es opcional como tú quieras, este, hacer este, estos French Toast. Si es que quieres, puedes ponerle otros ingredientes como otras esencias para que le dé más sabor. Como les digo, la vainilla, la canela, eso no tiene calorías. Así que no importa cuánto utilices. Así que, bueno, mis amores, vamos a comenzar. Ok, mis amores, lo primero que hago es que solamente voy a estar utilizando la clara del huevo. Ok, mis amores, como pueden ver, ahí está 135, 134 gramos de clara. Este, yo quería 130, pero no importa si te pasas, este, los gramos de lo que es la clara. Recuerda que la clara es proteína, así que, bueno, vamos con el siguiente. Y, mis amores, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a aplicar a poner la leche y voy a cambiar el modo a mililitros y lo voy a poner en cero. Aquí voy a aplicar, este, en 240 ml hay, este, 2.5 de grasa. Así que, bueno, lo voy a poner solamente 100, porque dependiendo de cómo, este, vaya viendo la consistencia y cómo se ve, voy a ir añadiendo más. Así que, bueno, solamente voy a poner 100 gramos de leche. Voy a poner, este, como que más o menos ustedes pueden ver, voy a poner una cucharadita de vainilla. Y voy a poner canela a mi gusto. Si es que tú quieres poner más, está bien, no importa. Y después, con la ayuda de este, que se conoce aquí como globo, o tú puedes hacerlo con un trinche, voy a ir mezclando. Y, bueno, mis amores, voy a tomar, este, tres rodajas de pan. Y, bueno, esta de aquí, créanme que a mí no me gustó mucho, pero, bueno, esta va a ser para mi esposo. Así que, bueno, literalmente vamos a tomar estas rodajas de pan. Y lo que me gusta hacer es que las corto así en tiritas. Ustedes pueden, este, ponerlas como enteras, pero, no sé, a mí me gusta más cortarlas así como, como en tiritas largas. Y, no sé, me saben mucho más. Y, bueno, mis amores, lo que vamos a hacer es que vamos a ir sumergiendo los panes aquí en la mezcla que habíamos hecho anteriormente. Y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de así de una pinzita. Bueno, yo voy a utilizar esta planchita que me encanta. Y aquí es donde voy a hacer mis French Toast. La voy a calentar a 320 grados. Y con esta mantequilla que es todo cero, cero grasa, cero carbohidratos, cero todo. Voy a poner esta mantequilla sobre el, esta plancha que de verdad me gusta muchísimo. Como yo la compré, esta en, en Walmart y me sirve para hacer huevos, para hacer pancakes, para hacer French Toast, como ustedes lo van a ver aquí. Así que lo que voy a hacer es que voy a ir poniendo mis, mis French Toast aquí. Y estas la, la hace en un abrir y cerrar de ojos. Así que, bueno, mis amores, vamos a comenzar a hacer nuestros French Toast. Y ahora vamos a dar la vuelta. A mí casi siempre, casi siempre se me queman. Y por último, si gustas, puedes aplicar tus French Toast, una poquita mezcla de este miel o esta syrup que es para pancakes, para waffles y ovi para French Toast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!